Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo el día de hoy. Las condiciones del clima continúan calurosas aquí en la frontera. Temperaturas altas llegando hacia los 31 grados centígrados. La temperatura actual, cielos totalmente despejados. Recuerde que las sensaciones térmicas se manejan más altas. Condiciones más extremas en algunas zonas de la ciudad aún más. Si sale a la calle, hágalo con tiempo. Recuerde hidratarse bien. Tienen sensaciones térmicas que estarán alcanzando los 35 grados centígrados. Lo que sí, mire, estará afectándonos el día de hoy. Son estas ráfagas de viento que están tomando fuerza, alcanzando los 30 kilómetros por hora. En ese momento, sin embargo, estarán llegando hasta los 50 kilómetros por hora. El día de hoy las máximas estarán sobre los 33 grados centígrados. Por la noche, esas condiciones bochornosas que se sienten en los 16 grados centígrados. Y mire que para el día de mañana, pues las condiciones se muestran bastante similares. Las ráfagas de viento van a continuar. Las temperaturas, pues mire, estarán por encima de los 30 grados centígrados próximos tres días. Condiciones que van a continuar bastante similares. Temperaturas altas, totalmente secas, hilos despejados. Recuerde hidratarse bien aquí en la frontera. Y por la noche, pues bueno, las temperaturas estarán desde los 12 hasta los 15 grados centígrados. Para lo que es ya viernes, las ráfagas de viento al parecer van a tomar más estables, a tornarse más agradables. Para luego ya sábado estar totalmente, bueno, fuera temperaturas que ya se estarán registrando bastante agradables. Y miren el paso Texas, del otro lado de la frontera. Temperatura que llega a los 88 grados Fahrenheit. Como le comentaba, un día totalmente despejado. Temperaturas secas con ráfagas de viento que sí estarán afectándonos en este día. Alcanzando así las 20 millas por hora. Una humedad relativa bastante baja. Tiempo seco, una máxima en los 93. Recuerde que en algunas zonas, pues bueno, las condiciones se tornan aún más extremas. Dejándonos sensaciones térmicas más altas. No exponga el sol a los pequeñitos de casa. Nuestros adultos mayores hay que hidratarse bien. Y bueno, ponerse bloqueador solar si va a exponerse al sol. Y próximos tres días en el paso Texas. Las máximas estarán desde los 85 hasta los 91. Temperaturas que estarán en incremento. Y como le comenté, en algunas zonas, pues más extremas son las que se registran estas temperaturas. Lo que sí va a seguir afectándonos para el día de mañana, pues son estas ráfagas de viento que van a estar presentes en el paso Texas. Para luego ya viernes estar totalmente, bueno, nulas estas ráfagas de viento. Ya más estable el tiempo, totalmente seco. Si tiene sus planes, aprovechenlos. Hasta aquí el informe del tiempo. Gracias por su atención. Que tenga un excelente miércoles, mitad de semana. Continuamos con más.